Buenas tardes de nuevo, disculpen que tuvimos un problema técnico con el volumen, pero quiero comenzar estas palabras de nuevo expresando el dolor y la indignación frente a lo que está viviendo toda Venezuela, pero especialmente hoy el caso de nuestro hermano Juan Requesen, hermano de Primero Justicia, de la Unidad, de la Asamblea, de toda esa generación valiente de jóvenes. Es increíble que se haya tenido que acudir a algo tan absolutamente denigrante el día de hoy como es el hecho de presentarnos en televisión las pruebas de la verdad, presentarnos como si fuera Jorge Rodríguez el juez de Venezuela y al final lo que la verdad de Dios impone es que precisamente por lo que significa el desencanto incluso que existe en organizaciones como el SEBIN, se pudo filtrar la verdad, que es el sometimiento a un joven, a un líder, a una promesa, a un hermano, a un proceso psicológico o químico para llevarlo a obligarlo a decir lo que está fuera de su conciencia. El Juan Requesen que hoy habló no es el Juan Requesen que todos conocemos, no es ese joven luchador, valiente, guerrero, desafiante, irreverente, sino una persona que es simplemente una sombra llevada por químicos o llevada por amenazas o llevada por todo eso a que tenga que decir lo que el régimen quiera que decir. Vean las pupilas como están dilatadas, producto de lo que significa el uso de las drogas. Quizás ustedes no saben, pero quien dirige el Dijecín y el SEBIN es la señora Delcy Rodríguez y su hermano es la otra cara. Son los dos hermanos los que dirigen lo que ellos creen que es nada más y nada menos que la represión en Venezuela. Una represión en la cual lo que quieren es simplemente arrinconar al país. Arrinconar al país frente a lo que significa un clamor de cambio que quiere Venezuela y que va a lograr Venezuela. Porque todo lo que se está haciendo es simplemente inyectarle miedo al país para que Venezuela no reaccione de una vez por todas y se termine de derrumbar ese gobierno podrido de Nicolás Maduro. Ellos quieren que sigamos, que no sigamos haciendo lo que nos toca, nuestra tarea internacional de presión y por eso están apurados en ver cómo ponen alertas rojas. Quienes tienen alertas rojas son ellos. Ellos que están sancionados en decenas de países del mundo porque se han robado el dinero a los venezolanos. Ellos están sancionados en decenas de países del mundo porque han destruido los derechos humanos y la democracia. Son ellos los que están limitados en todas partes del mundo y son tóxicos para todas las democracias del mundo. ¿Por qué quieren destruirnos? ¿Por qué quieren destruir a todos los partidos políticos de la oposición? ¿Por qué estamos ilegalizados? ¿Por qué esa persecución contra los jóvenes? ¿Por qué esa persecución contra mi persona? En mi caso personal, quiero expresar brevemente las razones. La primera de ellas, cuando fui presidente de la Asamblea Nacional, interrumpí, detuve, paré todo lo que era el endeudamiento, el crédito, el dinero que Nicolás Maduro usaba desde el exterior con deudas sin pasar por la Asamblea Nacional. Le cortamos el dinero de lo que se roban para los venezolanos y eso no lo perdonan. Lo segundo, logramos que el mundo entero desconociera a la fraudulenta Asamblea Constituyente. 60 países del mundo no solo rechazan la Constituyente, la desconocen, son nulos sus actos. Estamos hablando de 60 países del mundo, los países más importantes de la democracia de todas partes del mundo desconocen ese odio y solo reconocen a la Asamblea Nacional. En tercer lugar, a Juan Requesens, a todos nosotros, haber levantado el país en 130 días de lucha, liderizado por jóvenes como Juan Requesens. Eso es lo que quieren detener. Un país que quiere levantarse a luchar por su libertad y quieren amedrentar a jóvenes como Requesen y torturar a jóvenes como Requesen y quieren drogar a jóvenes como Requesen para meter miedo. Además de que asesinaron a más de 100 jóvenes el año pasado. Pero también me quieren cobrar el hecho de que nosotros impulsamos las sanciones democráticas que hacen presión en Venezuela contra Delcy Rodríguez, contra tanta gente que lo que ha hecho es robar, con lo que ha hecho es destruir la democracia y eso lo vamos a continuar haciendo, presionando para que haya ese quiebre democrático en el país. Y por último, ¿qué me cobran? Lo dijo Jorge Rodríguez hoy. ¿Qué casualidad? Terminó su rueda de prensa volviendo a lo que fue el proceso de Dominicana. En el proceso de Dominicana nosotros sufrimos amenazas reales del señor Jorge Rodríguez, de su hermana Delcy Rodríguez, del señor Zapatero, que si no firmamos ese acuerdo que hubiera destruido completamente cualquier oportunidad para Venezuela, nosotros íbamos a sufrir, y nuestra familia, represión. Nos dijeron textualmente, ustedes no conocen la peor cara de nosotros, o ustedes firman, o ustedes conocerán la peor cara de nosotros. Y no lo dijeron una vez, lo dijeron muchas veces. Y nos amenazaron en lo personal con cárcel. Si no se firma, van a la cárcel. Nos están cobrando porque me paré de frente y dije, no vamos a firmar. Y se les cayó todo ese fraude que tienen. Tan es así que Jorge Rodríguez termina hoy su intervención aludiendo al veneno que tiene, porque nosotros nos paramos firmes frente a esa realidad. De manera que se trata de una posición que hemos mantenido y vamos a seguir manteniendo. Lucha internacional para más presión y sanciones. No permitir, sino elecciones limpias y libres. Pedir que el país salga frente a esta indignación con Juan Requesens, a la calle a protestar. Seguir para que la constituyente fraudulenta termine. Cerrar lo que significa la corrupción de la deuda. Hacer que nosotros podamos seguir con la compañía internacional y del pueblo venezolano en esa lucha. Los llamo a todos a que nosotros en este momento tan difícil saquemos lo mejor de nosotros. Sé que es muy duro lo que está viendo Juan, su familia. Acabo de hablar con su papá y me dijo, ese no es Juan. Ese no es Juan. Ese no es el Juan. Ese no es mi hijo. Tampoco es el Juan que todos conocemos. De manera que yo lo que los llamo es que en este momento, que son los últimos capítulos de esta dictadura, tengamos la convicción, la fuerza y logremos unir la presión internacional con la presión del pueblo venezolano. Y ese régimen corrompido, corrupto, lleno de todos los vicios de narcotráfico, de contrabando, de mafia, salga de una vez por todas de Venezuela. Y democráticamente tengamos un país distinto, digno, de libertad. No sigan mintiendo al pueblo. No sigan ensuciando a la gente. No sigan creando todo el día distracciones. El problema real es que los venezolanos nos estamos muriendo, muriendo de dolor. Muriendo de hambre. Muriendo de mengua. Pero nosotros vamos a seguir luchando y vamos a resucitar, como siempre hemos sido, el mejor país del mundo. Créanme que lo vamos a lograr. En los momentos más difíciles son cuando precisamente las cosas cambian. El régimen de Maduro es un régimen muerto. Lo importante es que nosotros sigamos adelante para que tengamos ese futuro democrático, libre y de progreso, que merece toda la familia venezolana. Me vi en esta obligación para responder la rueda de prensa del día de hoy. Y lo vamos a seguir haciendo en programas con los periodistas. Y vamos a seguir luchando, créanme, hasta lograr el cambio. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque Dios no nos abandona y porque el pueblo venezolano tiene derecho a la dignidad que nosotros verdaderamente como pueblo vamos a conquistar para todos. De verdad, muchas gracias.